Ya han pasado tres meses desde la presentación de Capture One 23 y tenemos una nueva actualización que incluye correcciones de errores, nuevas funciones y soporte para nuevas lentes. Y esta actualización era muy importante porque después de la presentación de una nueva versión del programa que ha sido muy decepcionante para la mayoría de usuarios, un cambio en el modelo de licencias radical, difícil, complicado de entender y que no ha sido tampoco precisamente bien aceptado. Ahora esperábamos una actualización que fuera un golpe de efecto para que todos aquellos usuarios decepcionados con la nueva versión de pago, con actualizaciones no muy espectaculares precisamente y con una inteligencia artificial muy discreta, esperábamos algo realmente contundente. Ya tenemos aquí esta nueva versión. ¿Ha cumplido las expectativas? No. ¿Qué nos muestra esta versión? Cuatro actualizaciones menores muy light que podrían haber sido bien aceptadas junto con las actualizaciones de Capture One 23 si realmente no hubieran hecho un cambio de versión. Es decir, si no hubiera tenido que pasar por caja al usuario para tener esta versión. Si esto continuase siendo actualizaciones de la versión 22 esperando cambios un poco radicales en la versión 23 y no continuando esta inercia de que cada año nueva versión, si no tienes novedades jugosas que presentar o novedades que realmente merecen una nueva versión, puedes continuar con la misma versión que tenías hasta la fecha. Simplemente haciendo una actualización menor dentro de la versión 22. Estas nuevas funciones que tenemos ahora en Capture One 23.1 son simplemente una mejora en la respuesta de ajustes inteligentes. Cuando estamos usando Capture One Live y tenemos unas imágenes compartidas, ahora tenemos mejorado el sistema de filtrado. Podemos buscar por nombre. Cuando aplicamos un filtro, este es mucho más rápido porque ahora el filtro se ejecuta a nivel de servidor y adicionalmente podemos ordenar las fotografías desde la primera o desde la última fotografía. Muy bien. Ahora también podemos, cuando estamos por ejemplo en la ventana de descartar, seleccionar una fotografía y pedirle que la borre. Y esto lo que hará es enviar la o las fotografías directamente a la papelera del catálogo o de la sesión. Tenemos compatibilidad para dos nuevos objetivos, uno de Lumix, un 20 milímetros y un 16.5 de Sony. Muy bien, gracias. Y las dos últimas funciones nuevas, aparte de las correcciones de errores, son soporte avanzado para las fotografías en formato Apple Pro RAW realizadas con iPhones 12 o 13. Por lo tanto, si tienes estos teléfonos y usas este formato, te puede ir bien. Y la última novedad y quizá la más interesante es que cuando has editado una fotografía y todos los ajustes los has realizado en la capa fondo y quieres aplicarlos solo a una zona o simplemente quieres variar la cantidad del efecto que has aplicado para copiar todos estos ajustes en una capa, ahora simplemente cuando vamos a la opción de crear una capa nueva, nos permite mover los ajustes de la capa fondo a una nueva capa. De manera que si desactivamos esta capa, todos los ajustes de la capa fondo, que son compatibles con las capas, ahora los tenemos en esta capa, podemos enmascarar tapando zonas que no nos interese y podemos variar la opacidad de esta capa para que se aplique con menos intensidad si nos interesa, para que se integre mejor el efecto. Para todas estas novedades, una actualización cuando ya venimos de una versión que no ha sido nada espectacular, ahora era el momento de realizar una actualización, por lo menos una que fuera realmente esperada por los usuarios o algo que diese un poquito de juego con la competencia, trabajar algo de inteligencia artificial a nivel avanzado. Esta actualización ha quedado un poco desdibujada. En la parte inferior del vídeo te voy a dejar un enlace al post del blog de fotoformación donde te explico detalladamente todas las novedades y todas las correcciones de errores de esta nueva versión por si te interesa ver exactamente todo lo que ofrece esta versión e incluso con capturas de pantalla. Esperando que los de Capture One sepan lo que están haciendo y tengan una dirección clara y definida para llevar el programa donde debería ir, esperaremos que en nuevas actualizaciones Capture One esté a la altura de lo que se espera del programa. Si te ha gustado la explicación de estas novedades, aunque no son lo que esperábamos, ponmelo en los comentarios y déjame tu opinión. Y si crees que puede ser de interés este contenido, puedes compartir este vídeo o este post. Gracias y hasta próximos vídeos. Gracias.